¿Tú has visto en qué estado se encuentra el mundo en la actualidad? ¿No es como en los días de Noé, que había mal hasta el hartazgo? Bueno, tú como cristiano sabes que el tiempo está cerca. Sabes que solo falta que se manifieste el anticristo. Pero hay algo que lo detiene, según la Biblia. ¿Qué o quién detiene al anticristo en este momento para que se manifieste hasta que sea el momento adecuado? Este video es traído hasta ti por Yohma, donde siempre tienes algo bueno que ver. Los estudiantes de la profecía bíblica o escatólogos, que por cierto a mí eso no se me da muy bien, yo prefiero la cristología, la eclesiología y la soteriología. Pero los escatólogos tienen opiniones diferentes sobre qué o quién detiene al anticristo en este momento. Pero quienquiera que sea el que lo detiene, es alguien de gran poder y está impidiendo en este momento el avance del anticristo y que el reino satánico avasalle a la humanidad. Porque las cosas se van a poner peores. En su segunda epístola a los tesalonicenses, Pablo aseguró a la iglesia que aún no estaban viviendo en el día del Señor. Es decir, que el juicio del final de los tiempos aún no había comenzado. Escucha, en segunda de tesalonicenses 2.3 dice, Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso quiere decir que según el calendario de Dios, el día del Señor y el juicio correspondiente no comenzará hasta que ocurran dos cosas. Que entremos en una rebelión global, peor que la que ya tenemos, y que se revele el anticristo. Luego Pablo menciona que hay algo que mantiene bajo control a ese mal. Dice, Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo. Es interesante lo que acabamos de leer porque, primero porque es la palabra de Dios, en segundo lugar porque Pablo no identifica qué o quién es el que lo detiene al inicuo, porque los tesalonicenses ya lo sabían, ya se los había dicho. Ahora, muchos eruditos han especulado sobre qué o quién es el que detiene al inicuo. Han especulado sobre la identidad del que detiene al inicuo. A través de la historia de la iglesia se ha señalado al gobierno romano. Recuerda que en aquel tiempo, en los inicios de la iglesia, de la era de la iglesia, existía el imperio romano. Bueno, algunos especularon que era ese gobierno romano lo que lo detenía. La predicación del evangelio, que Satanás está atado en este momento, la providencia de Dios, el estado judío, la iglesia, el Espíritu Santo, o el arcángel Miguel. Creemos que lo que lo detiene no es nada menos que el Espíritu Santo, o, más bien dicho, el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia. Y no me refiero a una religión, o a una denominación, pero observa qué interesante. Respaldando que es el Espíritu Santo dentro de la iglesia lo que lo detiene, es el hecho de que lo detiene es mencionado como una cosa, género neutro, en el versículo 6, y como una persona, género masculino, en el versículo 7. Iglesia y la persona del Espíritu Santo. Además, el poder que retrase el avance de Satanás con su falso Mesías tiene que ser de Dios. No puede ser un poder meramente humano. Incluso, un ser celestial que no sea Dios, no tiene sentido. Tiene mucho más sentido decir que el Espíritu Santo está enfrentando al diablo y no una entidad política o un arcángel. El Espíritu Santo es la única persona con este poder sobrenatural para hacer esa restricción. Por supuesto, el Espíritu Santo obra a través de la iglesia, es decir, a través del cuerpo de creyentes para lograr eso. La iglesia universal está formada de todos los que tienen una relación personal con Jesucristo, en el que Jesucristo es el Señor y Redentor de esas personas, de toda raza, tribu, nación y lengua. Ese cuerpo es donde habita el Espíritu de Dios y a través de la historia siempre ha sido lo que frena la sociedad en general de la creciente oleada de vida desordenada. El mundo está como está porque los cristianos no nos ponemos las pilas. Y por cierto, vamos a dar cuentas, la miesa es mucha y los obreros son pocos y flojos, dirían por ahí. Pero, en algún momento, dice Pablo, eso que restringe al anticristo se apartará, el Espíritu se apartará. Por supuesto, todavía estará aquí en la tierra. En el tiempo de la tribulación habrá nuevos convertidos a costa de su propia vida. Pero es el Espíritu el que nos convence de pecado, de justicia y juicio. De modo que apartará su operación restrictiva, permitiendo que el pecado tenga dominio sobre la humanidad, que caigan en una espiral de pecado, como la que aparece en Romanos 1. Así, Segunda de Tesalonicenses 2.7 se puede interpretar literalmente, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio. También creemos que ese momento en que sea quitado de en medio ocurrirá en el momento en que la iglesia deje la tierra en el rapto. Yo sé que hay muchos que piensan que no habrá rapto, pero la Biblia es clara que habrá un rapto. ¿Tú qué opinas? Déjame tus comentarios abajo en la caja de comentarios. Como te digo, el Espíritu Santo obviamente seguirá en la tierra. Es Dios omnipresente. Será quitado de en medio en el sentido de que su ministerio de restringir el mal a través del pueblo de Dios, a través de la iglesia que ya no estará, será quitado. Desaparecerá. En una jornada de 11 episodios desde el jardín del Edén hasta Cristo resucitado, conoce la historia de un Dios que ama intensamente a la humanidad y que pagó el precio total por nuestro rescate. Ya conoces a Yogma. Yogma es una plataforma de streaming de videos, películas, series documentales que es apta para un público cristiano. No todo el contenido ahí es cristiano, pero es apto. ¿De qué manera? Nada de agendas que quieren desviar la mente de tus hijos. ¿Quieres divertirte? ¿Quieres tener un momento de esparcimiento con tu familia viendo la televisión? Bueno, Yogma tiene contenido apto para las personas que tienen altos estándares morales. No creas que son santurronerías. Yogma tiene un grupo de curadores que seleccionan alrededor del mundo contenido que no contiene todas esas ideas mundanas que están tratando de infiltrar nuestros hogares. Y te tengo una sorpresa. Yogma tiene un 25% de descuento para todos aquellos que ven mis videos. Aprovecha esta oportunidad. En Yogma siempre tienes algo bueno que ver. Si se le da rienda suelta a esa iniquidad al inicuo en la gran tribulación, el inicuo actuará ¿qué? Con grandes prodigios y señales mentirosos. ¿Para qué? Para engañar a la gente de la tierra. Sin restricciones. Cuando el tiempo del anticristo termine, el Señor Jesucristo regresará, vencerá al hombre de pecado y lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El mal está restringido en este momento. Una vez que la era de la iglesia termine, el estorbo para el mal será eliminado y parecerá que la rebelión va triunfando. Sin embargo, la condena y la derrota del mal ya está asegurada. La venida del rey está cerca. Gloria a Dios.